¿Qué será? Mira, hasta en el video se capta que está parpadeando, mira. ¿Qué será? Tienes tu churrosa ahorita. ¡No! ¡Es nuda! ¿Saxi? ¡Sí, Saxi! ¡Ahí está! ¡Voy! Ok, gente, estamos viendo a Marte, ¿y cómo lo sé? Pues porque realmente no se capta ver en la cámara, pero... Aquí mi mamá, hasta mi mamá, yo y Ivana, lo vimos que es de color rojo y está parpadeando y parece que tiene foquitos. Al mismo yo salí para barrer el patio y dije, ¡ay, está la estrella de Santa Claus! Cuando veo que empieza a brillar de colores. No se capta en la cámara, eso es muy triste. Pero realmente está parpadeando. Y es color roja. Y después se pone amarilla y luego se pone de otro color. ¿Qué es? No sé. Yo digo que es Marte o si no es un ovni.